Y estamos aquí en el segmento Gotas de Vino con Sandro Yulimondi, que tiene un casito federal. Buenos días, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Muy bien. Feliz año. Feliz año a todos ustedes. Qué bueno. Empezamos este 20 de 24 bien, ¿verdad? Sí. Súper. Estamos contentos. Entonces, yo pensaba, digo, voy a traer los vinos para Reyes. Después dije, no, no voy a traer el vino para Reyes. ¿Por qué? Porque el año pasado yo dejé los vinos a los Reyes y los Reyes, como que no me trataron tan bien. Entonces, este año se van con leche y galletas y los vinos para nosotros. Ok. Así que vamos a hablar inmediatamente del argumento de hoy que es cocinar con el vino. Cocinar con el vino. Ok. Usted sabe que, digo, en la cultura puertorriqueña, en la gastronomía puertorriqueña, el vino no es un ingrediente fundamental. ¿Por qué no se produce aquí? Sin embargo, se utiliza poco por la tradición española. Pero realmente cocinar con el vino remonta a muchísimos siglos atrás, como siempre, a la época de los romanos. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? De los romanos. De los romanos. ¿Por qué? No, porque en aquel tiempo no existía refrigeración, etcétera. Recuerden, la carne, además de ponerla bajo sal, carne y pescado, la otra manera era guardarla temporaneamente, pocos días, marinándose dentro del vino. De esta manera, además de ablandarse, se le podían ir los sabores que pueden causar el hecho de que la carne está expuesta al aire. Así que el marinado nace también para esto, para disfuminar y esconder un poco los aromas no agradables. Ahora, dicho esto, evoluciona toda la gastronomía, pero yo creo que se está haciendo un error básico. Uno piensa que el vino malo es para cocinar. O existe un vino solo para cocinar. Entonces, digo, ¿qué significa? Que no es tan bueno para beberlo, entonces lo cocinamos con él. O es, pero si es malo, vale la pena utilizar un ingrediente malo. Para cocinarlo, claro. Vamos a ver la tabla que puse. Qué interesante eso. Entonces, ahí, la primera dice, no cocine con un vino que no beberías. El vino que utilizamos para cocinar debe ser bueno como cualquier otro ingrediente de tu receta. Porque al fin y al cabo lo vas a ingerir, lo vas a comer, consumir. Exacto, pero tengo una pregunta. Quiere decir, para entender que cualquier vino es bueno para cocinar, si te gusta. O sea, no existe un vino con el que no se pueda cocinar. Todos los vinos que están en óptima salud son buenos para cocinar. Mira. Pero, ¿qué pasa? Claro, yo no estoy aconsejando de utilizar vino caro, de colección, etc. Pero un vino económico, pero bueno. O sea, un vino legítimo, un vino que se hace para tomarlo, el correcto para cocinar. Yo cocino con vino que normalmente tomo. Mira, o sea, que eso es un mito. No, el que existe un solo vino para cocinar. No, no. Exacto. Resumimos esa. Vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto. Elige el vino en función de la receta. Porque si yo voy a hacer una fresa al vino, o voy a cocinar un pollo, o un salmón con mantequilla y vino. Es un vino diferente. Yo no puedo utilizar un vino solo para todos. Porque hay diferente receta también. Entonces, tercer punto. El vino se utiliza en diferente manera. Para desglasar, desingrassar, marinar, ablandar carne fiorosa, esfumar, condimentar o guisar. O sea, se utiliza en diferentes momentos. A veces yo estoy, me pasa de estar en un sitio, un restaurante que me ofrece el chorizo al vino. Y tú el chorizo que navega dentro de un vino, que sabe demasiado al vino. El vino tiene que dejarlo cocinar, tiene que evaporar. Lo que deja son toques de acidez y de aroma. Esto es importante considerarlo. Así que vamos a la segunda tabla, que es, se utiliza durante la cocción, en el caso del guiso o carne estofada, porque ayuda a desingrassar el sabor de la carne. Cuando hacemos el cabro, lo cocinamos en el vino, estofado en el vino, al final no sabe de vino. Pero sí disfrazamos y suavizamos la carne y el aroma del cabro. Al final, utilizar el vino en el momento correcto, porque siempre hay que considerar el momento necesario para que evapore el alcohol. Mister, yo tengo una pregunta. O sea, número uno, que me parece fascinante, ¿verdad? Porque yo creo que muchas personas quizás no conocen todos los usos que puede tener el vino en la cocina. Y si yo cocino con vino, ¿debo beber, y lo quiero acompañar de vino para beber, debe ser el mismo vino? La mayoría de las ocasiones de las veces se deciden, por eso se creen con lo que se llama el bridge. De hecho, el mismo vino, al final, se utiliza, se reduce, uno saca la proteína y va reduciéndole, añade mantequilla, y va creando una cremita que va a tener la característica del vino que tú tomarás con tu plato. ¡Uy, ya abriste la botella! ¡Ya la abriste! Entonces, recuerda que también, las dos paladas es para tomar, ¿no? ¡Está incusado! Vamos a ver la última imagen, ¿no? Porque quiero llegar a la mesa con los vinos. Ahí está. Ok, rapidito. Bueno, rapidito, aquí hay alguna receta, un risotto al amarone, un ceviche, que también en la limón se puede echar vino, el guiso, está un filete al barolo, está el langostino, mantequilla, vino blanco, y también un salmón a vino blanco. Pero vamos a la mesa rapidamente y les voy a explicar una última cosa. Aquí hay varias alternativas. Aquí hay una alternativa, a mí me gusta utilizar vino blanco seco. No utiliza vino blanco tipo chardonnay, pero le digo en madera. Que utiliza blanco seco en alta acidez, vino grigio. Son miñón blanco, albariño. Y de lo tinto, aconsejo que sea tinto joven, frutoso, sin mucho tanino o mucha madera. Por ende, lo que aquí tengo un Chianti joven, un Primitivo, un Malbec joven, un Monastrell, una Garnacha, un Montepulciano de Abruzzo o un Merlot. Vino de medio cuerpo, con poca añejamiento, poca barrica, poca tanina, para que resalten los aromas, el perfume de la comida que van a comer, que no sea esto prevaleciendo. Y diste este ejemplo de carnes o de pescado, pero se utiliza el vino también para utilizarlo en vegetales, en viandas. Yo por lo menos la única receta que he usado es con papas. Hay muchísimas recetas de vegetales, de vegetarianas que se hacen cocinando con el vino. Así que, no le tenga miedo, utilice, experimente cocinar con el vino, vino económico. No tiene que utilizar vino caro, pero no vino dañado. Por favor, vino dañado, se bota. No haga esta estupidez, por favor. Está regañado, regañado. Vino salado, bueno, caramba. Bueno, y si tiene dudas, usted tiene que seguir a Sandra Yulimondi en todas sus redes sociales y su plataforma y participar de todos sus inventos, porque para aprender como acabo de aprender yo hoy tanto. Y a la bodega de Méndez, al 277-5880, ahí a disposición. Gracias.